Sí, a partir de las 19.30 regresamos con los sorteos, hay más de 40.000 pesos en premio, a 30 pesos todavía está la venta del cartón hasta las 4 de la tarde y esperamos que la gente colabore. Está complicado el tema de vender quizás al público, además, ¿cómo están haciendo, cómo están trabajando con eso? Nosotros habíamos entregado las planillas en el último sorteo, entonces las planillas en los negocios estaban entregadas, y también a los vendedores, son las mismas planillas que los vendedores empezaron a vender hace 10 días atrás, y bueno, veremos los resultados de esta noche, cuando hagamos el recuento. Bien, o sea que la gente lo puede conseguir en el kiosco ya habitual. En los negocios habituales que están abiertos, que se entregaban las planillas o se vendían los bonitos, sí los puede conseguir ahí. Es una importante actividad para ustedes en lo que refiere a lo económico, que estaban esperando justamente que los vuelvan a habilitar. Y sí, porque el club tiene dos ingresos fijos hoy por hoy, que son el lorito de la suerte y la cuota de socios, y ninguna de las dos pudimos hacer en lo que fue el mes pasado. Son inviables, sino entonces las instituciones. Imposible, era imposible. Nosotros habíamos armado un presupuesto en base a estos ingresos y se cortaron. Y a partir del lunes retoma lo que es el cobrador. El lunes sale el cobrador a la calle, Carolina Abulacio, va a salir a cobrar la cuota de socios. Queremos decirle a los socios que el mes pasado se lo va a bonificar, no se lo cobra. O sea, arrancamos de cero con la cuota de mayo. Y que van a tener importantes beneficios, porque al no ofrecer nada, porque la estructura del club está cerrada, le vamos a ofrecer algunos beneficios. Hay sobre todo lo que tiene que ver la belleza, esto del lorito de la suerte, ¿qué más? Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer como si fuera un sorteo. El socio que pague la cuota va a fin de mes va a entrar a un sorteo donde se va a sortear la camiseta del club, la nueva que se usó una sola vez y todavía las tenemos para vender, pero no sacamos la venta. O sea que va a poder participar del sorteo. De una camiseta a elección, el talle a elección, forros para conservadoras de cerveza y barbijos con el loguito del club. Eso con la cuota al día. A su vez, los que paguen la cuota van a tener un servicio de peluquería a domicilio, tanto para hombre como para mujer, donde va a ir un peluquero y les va a cortar el pelo a domicilio, que hoy por hoy es una necesidad porque las peluquerías están cerradas. Y también compramos una partida de gel, alcohol en gel, que para los socios la vamos a dejar a 200 pesos. Normalmente el precio del alcohol en gel está en 250, 260, nosotros se la vamos a dejar a 200 pesos para los socios que paguen la cuota. Prácticamente el costo. Y sí, es un servicio que le vamos a dar a los socios que apoyen y sigan colaborando con el club porque hoy por hoy no le podemos dar beneficios. Hay que buscar la vuelta para que ustedes puedan tener ingresos, para que el socio se sienta todavía mimado, querido. Exacto, es un negocio, tenemos que seducirlos para que vuelvan a pagar la cuota. Pero también esta pandemia es una oportunidad que nos da el coronavirus, en el caso nuestro nosotros lo tomamos de esta forma, es una oportunidad porque el cierre total de las actividades significa cero costo de operación. Si nosotros conseguimos cobrar la cuota y que el lorito se venda, podemos acomodar las finanzas del club, o sea que más allá de todo esto que estamos padeciendo, es una oportunidad para acomodar las finanzas del club. Por ahora y por lo que les expresan a ustedes de fútbol ni hablar. Por los últimos comunicados que tuvimos de liga y octubre para adelante puede ser. Lo que es infantil es, yo diría que el año está perdido.